Hola, buenos días. Tal y como comentaba Raúl, yo vengo de Zaragoza y trabajo en Asociación Inspira como coordinadora de proyectos y hoy lo que voy a intentar hablaros es de cómo trabajar el tema de la audiencia desde el punto de vista de la experiencia. Nosotros como asociación somos muy jóvenes, nacimos hace tres años y desde entonces hemos puesto en marcha nuestros propios proyectos culturales. Los nuestros están un poco alejados del ámbito de la escena, ya que la mayor parte de nuestros proyectos se ubican en el Centro de Arte y Tecnología. Entonces, hemos jugado mucho siempre con el uso de las herramientas digitales para comunicar con el público, mejorar la experiencia cultural. Incluso jugamos con ubicar esa experiencia dentro del ámbito digital, pero también durante este tiempo hemos podido asesorar a otras organizaciones culturales en el tema de imagen, comunicación de proyectos y la captación de financiación. A ver, la captación de financiación. Entre estos proyectos con los que hemos trabajado, tenemos tres proyectos que se ubican en el ámbito musical. Son bastante diferentes entre sí, porque uno es un ciclo de conciertos, otro es un club gastromusical y el otro es un proyecto dirigido, un programa educativo dirigido a jóvenes músicos excelentes. Pero a pesar de estas diferencias, sí que tienen una serie de elementos en común y es que tratan de innovar con la experiencia que se proporciona a la audiencia. Y digo tratan porque en el tema de la audiencia y la experiencia es muy importante tener siempre en cuenta que lo importante es probar que unas veces aciertas, otras veces no. Y en muchísimas ocasiones algo que estaba funcionando de repente te deja de funcionar. Todos son proyectos que se han puesto en marcha desde la iniciativa privada. Son agentes privados. Algunos de ellos sí que colaboran con instituciones y, por lo tanto, no tienen muchos recursos para el tema de la comunicación y del marketing. De ahí que se centren tanto en mejorar la experiencia del usuario. Además, también otro tema muy importante es que todos ellos intentan crear una comunidad en torno al proyecto. Comunidad que participe, que lo apoye, pero que sobre todo garantice su sostenibilidad. A partir de ahí, ellos lo que plantean es que la relación con la audiencia se tiene, cuando tú estableces la relación con la audiencia, tiene que ser a través de una conexión, creando relaciones con las personas que forman parte del público que acuden a tus conciertos. Ellos consideran que la cultura se experimenta. Entonces, de ahí que hagan tanto hincapié en el tema de las experiencias. Así que vamos a empezar con el primer proyecto. El primer proyecto es Bombo y Platillo. Es un ciclo de conciertos que lo que busca es recuperar el gusto por los conciertos que se desarrollan en ambientes íntimos. Ellos se definen a sí mismos como un club de conciertos selectos para gente selecta. Todos los proyectos también tienen en común, que tienen muy claro lo que quieren ser. Tienen una filosofía muy marcada, saben cuáles son los valores con los que quieren trabajar. En el caso de Bombo y Platillo, yo siempre digo que la filosofía que ellos tienen es un tanto utópica, pero que realmente esto es lo que los hace tan especiales. De hecho, ellos cuando hablan de sus conciertos, lo que te venden, es que son conciertos que se desarrollan en ambientes íntimos en los que los suspiros del público se cuelan entre el rasgar de las cuerdas de la guitarra. Bombo y Platillo es una iniciativa de Bom Music, es una promotora de conciertos que está formada por personas que tienen una trayectoria en la escena musical muy larga. De hecho, cuando la crean, ellos vienen de llevar a cabo la programación musical de la Expo, que se hizo en Zaragoza en 2008, y entonces tienen muy claro qué es lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Y de hecho, cuando piensan cómo va a ser el proyecto, lo idean a partir de una serie de carencias que detectan en la escena musical zaragozana. Entonces, ellos se dan cuenta de que existe un vacío en la programación musical. Se observa, que es evidente, que hay una preocupante disminución de públicos. También observan una segmentación de públicos por estilos musicales. También hacen mucho hincapié en que se está perdiendo la importancia que se debiera dar a la puesta en escena en condiciones exquisitas. Y que existe una brecha generacional en el público que asiste a los conciertos. A partir de aquí, la criatura que nace es este club de conciertos que tiene una periodicidad trimestral. Presenta ediciones en invierno, otoño y primavera. A ver, presenta ediciones en otoño, invierno y primavera y se basa en un club de socios. Ellos parten de un club de socios, pero está abierto a todo el público. Tienen muy claro que ellos hacen una apuesta por la calidad artística y toda su programación se basa en variedad. O sea, todas las propuestas que nutren la programación de bombo y platillo son propuestas de carácter innovador, pero que no se ubican fácilmente en ningún tipo de estilo. Y, de hecho, ellos lo que buscan es un público que tenga un gusto diverso, que quiera tener un gusto diverso y que esté carente de prejuicios a la hora de afrontar la experiencia del concierto. A partir de estas carencias, digamos, las líneas maestras del ciclo que sustentan el ciclo son estas. Variedad estilística, calidad, frescura y originalidad. Lo que os comentaba, dentro de la programación de bombo y platillo, tiene cabida propuestas que se mueven entre el pop, el rock, la psicodelia, la música electrónica. Muchas veces son difíciles de clasificar y ellos tienen la idea de que esta coherencia en la programación y el dar espacio en la programación a propuestas que a día de hoy o hasta el momento en el que nació bombo y platillo no tenían cabida en el resto de las programaciones musicales, quieren que esto se convierta en su sello indiscutible. Y, bueno, la puesta en escena, en condiciones exquisitas, se prioriza la cercanía y la intimidad. Quieren que el público, bueno, tal y como podéis ver en las fotos, quieren que el público se dé cuenta de la importancia de generar esta sensación de cercanía, de intimidad con el artista. Además, ellos lo que hacen es fomentar, en la medida de lo posible, la interacción entre artista y público mediante la organización de encuentros especiales, miniconciertos en lugares poco habituales como librerías, cafeterías, etc. La selección de artistas tiene una marcada dimensión internacional, como si no esperamos un momento. Y, aparte, ellos tienen la gran suerte de que ellos gestionan también una agencia de buquen de artistas, con lo cual siempre intentan fomentar el encuentro de artistas internacionales con artistas locales y siempre juegan con la creación de tándems entre artistas que ellos van a saber que entre estos artistas va a surgir un feeling muy especial. De hecho, en muchas ocasiones, Bombo y Platillo es como un banco de pruebas para que luego surjan giras a nivel nacional e internacional, como fue el caso, por ejemplo, de Julia Kent y Santiago La Torre. Da cavidad a propuestas aragonesas de vanguardia que normalmente en Zaragoza no podemos ver y nos encontramos con que tenemos artistas, como, bueno, probablemente no los conoceréis, pero como Chedis o Santiago La Torre, que están presentes en festivales nacionales, internacionales y en Zaragoza realmente no tienes conocimiento de ellos. De hecho, yo con el tiempo me enteré que uno de ellos era el hermano de una amiga mía y era como puede ser que esta persona, que en Londres es muy conocida, que está poniendo, está haciendo la banda sonora de películas de James Franco, sea de Zaragoza, sea el hermano de una amiga mía y yo ni siquiera lo conozca y lo supimos a través de Bombo y Platillo. Y después hacen una apuesta por precios populares. Bombo y Platillo, antes no lo he comentado, se programa en un centro cívico. La elección del lugar no es casual, ellos eligieron programar en un centro cívico, primero, es el centro cívico de Licias, que es un sitio que en Zaragoza es muy mítico, bueno, allí está la rotonda, es una zona en la que se han hecho muchísimos conciertos desde los años 80 y tiene unas condiciones escénicas inmejorables. Aparte el espacio es así, también muy acogedor y te permite jugar con el formato que ellos utilizan, o sea, tú estás con mesas y sillas, aproximadamente la sala tiene una capacidad para unas 200 personas. Y el hecho de elegir también el centro cívico como lugar en el que se realizaban las actuaciones era para mejorar la accesibilidad, tanto desde el punto de vista de la infraestructura, para que la gente con discapacidad física pudiese acudir sin ningún problema, pero sobre todo también para que los menores de 18 años pudiesen acudir a los conciertos sin necesidad de ir acompañados de una persona que fuese mayor de edad. La verdad, para que os hagáis a la idea, una persona que forma parte del Club de Socios, por cada bono, tú renuevas el bono periódicamente para cada edición, un bono cuesta 20 euros y el bono te da acceso aproximadamente a unos cinco conciertos. Una entrada suelta son 7 euros y los precios para desempleados y menores de 21 años son de 3 euros. Bombo y platillo, tal y como el resto de los proyectos, parte de la necesidad de crear esa comunidad que sea la que garantice, la que haga que el ciclo, para dar respuesta a su vocación de continuidad, sea capaz de ser sostenible por sí mismo y a través de los ingresos que genera con las entradas. Ellos, pues lo que os comentaba antes, tienen muy pocos recursos para establecer una comunicación y encima de los recursos que tienen, porque al programar dentro de centros cívicos, centros cívicos les dijo, bueno, os vamos a ayudar y entonces os vamos a dar una parte de la publicidad que tenemos contratada para comunicar nuestras actividades. El problema que tenían es que ellos no podían decidir sobre la publicidad que iban a contratar, sobre los medios en los que querían aparecer, con lo que se encontraban. Ellos muchas veces te dicen, mira, es que estamos, nos sentimos como que estamos matando moscas a cañonazos. Entonces, se están destinando una serie de recursos sobre los que no podemos decidir y encima no son efectivos. Entonces, ante esa situación, ellos decidieron que la manera que tenían de conectar con su comunidad era a través, gestionando bien la comunicación y la gestión de la experiencia de los asistentes al concierto. La comunicación de bombo y platillo se basa en una serie de elementos. El primero es que ellos apostaron por crear una imagen coherente que sirva para identificar el ciclo. De manera que, a primera vista, tú sepas que esa programación es la programación de bombo y platillo. Otro elemento muy importante en la comunicación de bombo y platillo es que alinearon su estrategia de comunicación con agendas culturales de calidad, que son las que vertebran la vida cultural de la ciudad. Y ahí es donde se inició nuestra relación con el proyecto. El primer, la primera, bueno, lo primero que hicimos en la asociación fue editar una guía cultural que precisamente era, yo llevaba mucho tiempo fuera de Zaragoza, entonces, cuando volví, mis amigos de siempre decían, no, es que en Zaragoza no hay nada que hacer. Y yo sí que había observado, ¿no?, que había habido un cambio brutal, que había muchísimas actividades culturales. Algunas de ellas me sorprendían por la calidad, porque yo no estaba acostumbrada a que en Zaragoza tuviese cabida, ¿no?, ese tipo de manifestaciones artísticas. Y las personas que creamos la asociación decidimos que queríamos empezar, ¿no?, jugando con esta guía. Ellos se pusieron en contacto con nosotros y nos pidieron integrar la estrategia de comunicación del ciclo a través de todas las plataformas de las que disponía la revista. Entonces, colaboramos con ellos, tanto a través de la revista en papel, como con las redes sociales, la web y la newsletter. Otro aspecto muy interesante de la comunicación de bombo y platillo es que se comunican, tal y como decía antes Pepe, se comunican, hacen marketing relacional, tienen su base de datos, pero sobre todo en los conciertos, recogen datos y hacen encuestas a sus usuarios para ver cómo ha sido la experiencia, los escuchan, cómo puede mejorar, etc. Y otra parte muy importante es que ellos, cuando pusieron en marcha el ciclo, decidieron generar un archivo audiovisual. Este archivo lo lleva un fotógrafo muy conocido en la escena cultural zaragozana que se llama Pedro Anguila y, al igual que lo que sucede con la imagen del ciclo, las fotos de Pedro Anguila son fácilmente reconocibles. Entonces, tú enseguida asocias cuando ves una imagen del ciclo con Pedro Anguila y con bombo y platillo. La generación de este archivo audiovisual lo que ha permitido es generar contenidos en el periodo que se da entre conciertos, de manera que no solo se hace una crónica resumen del concierto, sino que también se envía un resumen gráfico de lo que han sido todas las actuaciones y, de esta manera, por una parte, las personas que han participado en el concierto recuerdan cómo fue la experiencia, pero, por otra parte, tú estás dando pistas a las personas que esperas que acudan de cómo va a ser la experiencia de bombo y platillo. Uno de los aspectos más interesantes de lo que ha hecho bombo y platillo con su público es todo el tema relativo a la fidelización de socios y a la dinamización de nuevos públicos. Ellos cuentan, miman mucho el club de socios. Primero, pues lo que os comentaba, el precio. Por 20 euros tú acudes a cinco conciertos. Ellos aspiran a dinamizar la escena musical zaragozana en un nivel social. Los ciclos se programan siempre los domingos por la tarde y lo que ellos han conseguido es que la gente que forma parte de esa comunidad de bombo y platillo sepa ya cuál es su plan del domingo por la tarde, ir al concierto. Además, lo que es el centro cívico tiene un bar y también te permite quedar allí antes con tus amigos. Al principio eso nadie lo hacía. Entonces, ellos tuvieron una idea muy sencilla. Y durante un ciclo de invierno lo que hicieron fue invitar a todo aquel que fuese un ratito antes del concierto a un chocolate con churros. Entonces, a partir de ahí se inició esa dinámica de la que tú vas al concierto, quedas antes con tus amigos, ese es tu plan del domingo por la tarde y ya terminas el fin de semana tan ricamente. El club de socios, aparte, te da acceso a otra serie de ventajas, como todos los clubes de socios. Pues ya sea cuando renuevas el abono, te regalan un disco, tienes descuento en merchandising, puedes acceder a sorteos de bonos de otros festivales, pero sobre todo lo que hacen es sorprender al público. Cada edición se presenta con un concierto sorpresa y para los socios del club este concierto sorpresa es gratis. Ellos miman de una manera, vamos, impresionante cómo planifican estas sorpresas. Entonces, ahora os enseñaré cómo va a ser la sorpresa que están pensando para el ciclo de primavera, para la presentación del ciclo de primavera. En todos estos conciertos, sobre todo en los conciertos sorpresa, siempre intentan que haya una interacción entre el público y los músicos, pero que esa interacción sea real. O sea, ellos ven la necesidad de que la gente sienta a los músicos como algo cercano, como una persona con la que tú puedes hablar tranquilamente. La sorpresa que vamos a ver ahora se llama A pie de cama. Se basa en un proyecto que se desarrolló durante una residencia artística. En esta residencia, dos personas lo que hicieron fue hacer una recopilación de un repertorio de músicas, de canciones que se cantan al oído. La presentación, yo os lo digo por si alguno después de ver el vídeo os apetece, se hará en Zaragoza el 10, 11 y 12 de abril. El 10 serán solo pases para prensa y el 11 y 12 habrá 12 sesiones. Como las canciones se cantan a pie de cama, las sesiones serán en un hotel, el precio por persona es de 10 euros y como máximo en cada pase habrá dos personas. No me dejes no, no me dejes no, no me dejes no. No me dejes no, te convenceré con el corazón, tal vez sin razón. Te recordaré cuando te besé y te vi temblar por primera vez. Y te explicaré que la muerte está siempre detrás de mí cuando tú te vas. No me dejes no, no me dejes no, no me dejes no. No me dejes no, no me dejes no, no me dejes no. Me va, me va, me va la vida, me va la gente de aquí y de allá. Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar, me va el color, si es natural. Me va, me va, me va, me va, me va hacer amigos, andar caminos, me va, me va soñar contigo y haber nacido para cantar. Me va el amor, me va el amor, de verdad. Hey there friend, let me say, let the love lead the way. Dance with me and once again, oh my God. Dance with me and once again, oh my God. ¿Qué pasa? Gracias. 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 Entonces como para entender clandestino lo mejor es ver lo que pudo disfrutar la gente que estuvo allí, vamos allá. Este cocinero, inició su andadura con tan solo 15 años y pasó de los fogones, orcenses del Albaca Orcense, del Molinero... A los fogones de Arzac, nada más y nada menos. Él es un artista estadounidense que nació en California. Él hace un folk muy especial, muy íntimo y creemos que era perfecto para empezar clandestino en confianza. Buenas tardes a todos, por ser los primeros clandestinos. Bienvenidos a esta sesión, experiencia, fusión multisensorial. Gracias. When the sun sets, when it rises again, what kind is it then? Hardcore time. When you go out into the warmth of day, what is work and what is play? What do you like? And as the rose daggers up the sky, who makes you laugh, who makes you cry, who do you love? Tell me, tell me, when nothing washes you ashore, and you're not young anymore, what will you like? As some old friends turn to strangers again, who's left for you then? Who will you love? Choose wisely and choose by the wind you barely hear. Choose someone kind and someone dear. Go find your life. It doesn't matter if they're far or they are near. Just see them close and see them clear. Go see your life. 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 Thank you. Terrorífico. The memories I have of eating in California are very fuzzy because I was very young, but I remember a lot of fresh ingredients, a lot of seafood. And the chef today pulled from all of those influences to make something that was uniquely Spanish and still retains, you know, some of the childhood memories that I had. So it was really excellent. For me, especially the part in which Sergio, the chef, Sergio Zagra, says that he has been able to create happiness. And, really, when after this experience, it is flotting, literally flotting, because the environment is very appreciated, the food was very rich, the company, the music. So, what I wanted to mention is that the fact that these projects have opted for investigating and trying to innovate in the experience, is also very important that the three, or, let's say, the music in which they are centered, are types of music that are not majoritaries. So, from there to be that, to be able to generate a fiel and a fiel audience that wants to assist to what they organize and enjoy it, they have to do that in the experience. And, for that reason, we have aborded this talk from the perspective of when you have few resources for the topic of marketing, communication. It is very important to establish that connection with the audience through the experience. And this experience and connection that has to be based on the values of the project, in its philosophy. And this experience is what will make the audience identify with the project, that the audience enjoy the experience and, above all, that they want to come back again. Now, I'm going to talk about Musética. This is the project of the three with which I work more directly. So, here we are going to enlarge a little bit more. Musética, really, is a educational program directed to excellent young musicians. So, the topic of Musética, in relation to the audience, is very curious, because the work with the audience is not in its main objectives, but it is also in case of the life, as they began to work, they realized that they had that impact and that, in some way or another, they had to take care of how they produced that impact so that they produced positive experiences and, really, the people who went to concerts would appreciate the classical music. Well, World Music is a company, but Musética is an association without any interest. Musética introduce a new concept in the interpretation of the classical music in the field of the enseñanzas, of the higher education of the classical music. In Musética, what we do is to select carefully, a group of young musicians that work with musicians that have a international career and international prestige and, through the concert concert in the way, with different audiences, what they do is to work with them so that they can become great actors. Musética was born in Zaragoza, en noviembre de 2012, pero su expansión internacional ha sido brutal. En muy poco tiempo se han creado asociaciones en Berlín, en Tel Aviv, en Cracovia, está previsto que empiece sus actividades en Suecia, en Francia y, además, también ha hecho cosas en Pekín. Musética surge a partir de la experiencia como músico y profesor de Abril Levitin, que es la persona que tuvo la idea. Él llevaba mucho tiempo pensando en cómo mejorar la enseñanza, en cómo mejorar el trabajo que él realiza con sus alumnos y, desde 2009, llevaba dándole vueltas. Consiguió ponerlo en marcha por primera vez en Zaragoza en el año 2012 gracias a la colaboración de una catedrática de la Facultad de Economía que está especializada en Economía Social que se llama Carmen Marcuello. Él sostiene que, a lo largo de su itinerario formativo, los estudiantes tienen muy pocas oportunidades de tocar en público y, cuando lo hacen, lo hacen en un ambiente relacionado con el ámbito académico, siempre ante una situación de estrés, de nerviosismo. Él considera que un buen intérprete no sólo tiene que reunir las mejores condiciones técnicas, sino que, además, tiene que ser capaz de tocar desde la intuición y desde la emoción. Él pensaba, ¿no?, que en estos conciertos, en estas audiciones que se realizan en el Conservatorio, los estudiantes no tienen la posibilidad de desarrollar esta habilidad debido, pues, a la situación de estrés y nerviosismo en la que se encuentran. De ahí que la idea era vamos a coger a estos estudiantes, van a trabajar con músicos profesionales de prestigio internacional y van a tocar conciertos ante diferentes audiencias. Fundamentalmente, los conciertos se llevan a cabo en centros sociales, sitios muy diferentes, colegios, guarderías, colegios de educación especial, psiquiátricos, prisiones, empresas de inserción social y un largo etcétera. Los jóvenes músicos se seleccionan en base a criterios estrictamente musicales y su selección, para ser seleccionados, tienen que tener la recomendación de al menos dos profesores, tienen que enviar un audio o un vídeo y tienen que pasar una entrevista personal. Musética, al igual que Bombo y Platillo, pero yo creo que en Musética esto todavía está más pronunciado, tiene muy claro qué es lo que quiere ser y cómo quiere conseguir sus objetivos. Lo cual, a veces, te facilita el trabajo, pero otras veces también te lo dificulta enormemente porque tienes que pensar y planificar las cosas siempre en base a sus objetivos. Su objetivo fundamental es apoyar el aprendizaje de estos jóvenes músicos y, sobre todo, lograr que cuando sean profesionales estos músicos estén conectados con la sociedad. Además, también quieren facilitar su inserción profesional, o sea, que lleguen a ser músicos profesionales y para ello trabajan mucho en que se creen sinergias entre los músicos jóvenes y los músicos profesionales. Consideran que de esas interacciones los estudiantes pueden aprender muchísimo. También, claro, quieren dar visibilidad a estos jóvenes talentos musicales y, sobre todo, también facilitan o intentan trabajar, intentan favorecer la movilidad artística de los músicos. Por supuesto, al interactuar con los centros sociales se dieron cuenta que uno de sus objetivos era compartir la música clásica con el resto de la sociedad y, especialmente, con aquellas personas que se encuentran en situación de exclusión o en riesgo de exclusión. Y, por último, quieren que esta idea, que este concepto se expanda lo máximo posible porque su ideal sería que este nuevo concepto de interpretar o de enseñar a interpretar logre introducirse en el ámbito de la enseñanza oficial. A partir de aquí, una vez que ellos establecen sus objetivos, también, enseguida, en cuanto empiezas a trabajar con ellos, te dicen cuáles son sus valores y cómo quieren que esos objetivos sean alcanzados. En cuanto un músico entra a formar parte de Musética, lo primero que tiene que tener claro es que todos los conciertos son tratados con el mismo respeto y profesionalidad. Musética tiene el máximo respeto por todas las audiencias. De hecho, el repertorio que se toca en los conciertos en los auditorios tradicionales es exactamente el mismo que el repertorio que se ofrece en los conciertos en los centros sociales. Además, tienen una apuesta por la calidad y la excelencia muy marcada. En Musética solo participan los mejores músicos, pero no es algo elitista, sino esto se basa en el hecho de que consideran que, aunque una persona no tenga experiencia previa con la música clásica y no acuda habitualmente a conciertos en auditorios, si la música está bien interpretada, funciona y es suficiente. Por lo tanto, consideran que no hace falta adaptar repertorios. Tal y como os comentaba antes, los jóvenes músicos son seleccionados en base a criterios estrictamente musicales. Otro aspecto muy importante es que los músicos no pagan por participar en el programa, pero tampoco reciben ningún tipo de compensación económica por los conciertos. Por otra parte, los músicos profesionales solo reciben compensación económica por las clases y los ensayos. En los conciertos actúan gratuitamente y se comprometen a interactuar con los músicos de igual a igual, con los músicos más jóvenes. Los conciertos en centros sociales se programan siempre en colaboración con los responsables de los centros. Esto tiene una explicación y es muy sencilla. Los conciertos de musética no son conciertos de caridad. Ellos no quieren ir únicamente a los centros sociales y tocar, sino que aspiran a que los profesionales de estos centros puedan integrar los conciertos de musética en el programa de actividades o en la terapia de los centros. El criterio de selección de los centros se basa fundamentalmente en que su actividad sea de interés general, que sean centros muy activos y muy dinámicos en lo que respecta al tejido social de la ciudad y, sobre todo, se da preferencia a aquellos centros que trabajen con personas en riesgo de exclusión. Y, por último, lo que os comentaba. Nosotros siempre decimos que Musética es un proyecto local. La acción es local en relación a los centros sociales, pero es internacional en cuanto a los músicos. Se potencia la movilidad. Yo creo que hasta ahora han participado músicos de 14 nacionalidades diferentes y se considera que es muy positivo que haya esta interacción y músicos de diferentes países en lo referente a la formación de los jóvenes músicos. Cuando yo empecé a trabajar con Musética, porque, claro, yo vengo, o sea, no tenía ningún tipo de relación con la música clásica, excepto que alguna vez había ido a algún concierto. Entonces, a mí cuando me empezaron a hablar que ellos lo que querían era que los músicos aprendiesen a interpretar desde la empatía, claro, mi primera pregunta fue ¿y cómo aprende un músico a interpretar desde la empatía? Entonces, claro, Abril Evitan, es un muy buen comunicador y él es muy intenso, entonces me decía, pues muy sencillo, pues un músico aprende a interpretar desde la empatía tocando de forma regular conciertos ante audiencias muy amplias y muy diversas. Entonces, él me decía, a ver, está muy claro, tú no puedes enseñar a un músico a tocar, a interpretar para diferentes audiencias, solo lo puede aprender haciéndolo y visto que las posibilidades de los estudiantes para tocar conciertos ante diferentes audiencias son muy limitadas, él dijo, bueno, pues vamos a montar este sistema y el resultado es que aproximadamente los músicos tienen la oportunidad de participar en 100 conciertos durante el año escolar. El proceso a través del que estos músicos aprenden a tocar desde la empatía se basa en tres elementos, al final la idea es muy sencilla, la preparación de los conciertos, los conciertos, las características de la audiencia y la relación con los centros colaboradores. De la preparación de los conciertos se encargan los músicos senior, entonces, ellos a través de masterclases y con los ensayos trabajan con los alumnos. La idea es que la metodología sea muy intensiva, de hecho, en algunas de las actividades todos los músicos conviven en una misma residencia y uno de los aspectos clave del programa educativo es precisamente esta interacción que se produce entre los músicos profesionales y los músicos que aspiran a serlos. En Musética tenemos dos tipos de conciertos, los conciertos que se desarrollan en centros sociales que son aproximadamente el 85% de los conciertos y los conciertos que se desarrollan en los que están abiertos al público, que pueden darse bien en auditorios tradicionales o en un bar de la ciudad o en un centro cultural. Los conciertos, tal y como comentábamos antes, se programan en colaboración con los coordinadores. Los coordinadores de los centros son los que eligen el lugar en el que los músicos van a interpretar. normalmente son estancias en las que los usuarios de los centros llevan a cabo su día a día. Aquí se prioriza que los usuarios estén cómodos y que asistan al concierto de una forma natural. De hecho, para los músicos muchas veces interpretar en este tipo de salas es un problema porque tienen que hacer frente a la acústica, tienen problemas de concentración, pero precisamente aquí es donde tienen que hacer el esfuerzo para, durante la interpretación, tratar de conectar con la audiencia y transmitirles emociones. Porque si no, el concierto directamente se rompe porque muchos de estos usuarios se levantan, se van, o empiezan a hablar, o empiezan a gritar. Los conciertos en auditorios tradicionales tienen precios reducidos. El precio de los conciertos de musética está entre 3 y 5 euros. Y un aspecto muy importante también es que los responsables de musética trabajan para que las personas que asisten a los centros sociales tengan la oportunidad también de venir a los conciertos en auditorios y entiendan que esto es algo natural y que igual que disfrutan de la música clásica en el centro en el que trabajan o en el que hacen su terapia, también pueden hacerlo en un auditorio tradicional. La audiencia, es lo que os comentaba antes, o sea, la audiencia de estos centros es tremendamente honesta. Entonces, esto hace que los músicos se tengan que esforzar y aquí esta es otra de las claves del éxito del modelo educativo. Las actividades que se derivan del programa son varias. Los conciertos mensuales y los workshops se realizan normalmente una vez al mes. Los conciertos mensuales es la programación mensual que Musética asegura a los músicos, en este caso, que tienen sede en Zaragoza, la programación mensual de conciertos. Aquí solo participan los músicos de Zaragoza y en este caso, el concierto abierto se realiza siempre en un mismo bar, en el Centro Histórico de Zaragoza. El concierto es completamente gratuito y allí sí que la interacción entre los músicos y el público es total, porque una vez que se termina el concierto, se empiezan las conversaciones. Los workshops se celebran también dos veces al año, tienen una duración de una semana y participan cuatro músicos. Aquí sí que participan músicos procedentes de las distintas sedes de Musética y durante esta semana los alumnos tienen un modelo de formación intensiva, quince conciertos, masterclases, etc. La actividad más importante de Musética y que realmente supone un resumen de lo que es el modelo y concepto de Musética es el Festival Internacional de Música de Cámara. Este año, en Zaragoza, se va a celebrar la tercera edición del 6 al 13 de junio y ya se ha replicado en Tel Aviv y este año se celebrará por primera vez en Berlín. A través del Festival Musética lo que ofrece a la ciudad es experiencias relacionadas con la música clásica. El festival es una experiencia de música clásica pero que se centra sobre todo en la divulgación social de la música. Durante ocho días, veinte músicos de diferentes países se reúnen en la residencia del Centro de Artetecnología. Allí ensayan, estudian y a partir de ahí se empiezan a alternar los ensayos intensivos que son abiertos al público con los conciertos en centros sociales que se realizan en horarios de mañana y tarde y los tres últimos días ya se realizan los conciertos en auditorios tradicionales. El resultado al final del festival es que durante ocho días la ciudad dispone, o sea, los ciudadanos o un aficionado a la música clásica tiene la oportunidad de asistir a catorce ensayos abiertos, a veinticuatro conciertos en centros sociales y a tres conciertos en auditorios tradicionales. El programa de residencia todavía no está en funcionamiento, empezará el curso escolar del año que viene y al fin y al cabo es un programa de educación a tiempo completo que pretende especializar a los cuatro músicos que participen en música de cámara. Lo interesante desde la perspectiva social del programa de residencia es que nos va a permitir establecer un modelo de colaboración con los centros sociales más intensos. De hecho, ya se ha llevado a cabo la selección de cuatro o cinco centros con los que se va a trabajar de forma continua. De manera que, en este caso, en estos cinco centros sí que va a ser posible que los conciertos de musética se integren de forma efectiva en la terapia o en el programa educativo. Bueno, mi labor en musética, nos lo he dicho hasta ahora, realmente, yo contacté con ellos porque necesitaban una persona que les ayudase con la captación de financiación. Entonces, cuando hablamos de la captación de financiación, pues tanto, desde las convocatorias de administraciones públicas, la búsqueda de patrocinios y demás. Cuando nos pusimos en contacto con el proyecto y vimos todo el potencial que tenía, nos dimos cuenta que era fundamental trabajar en la creación de una comunidad. Comunidad que se implicase realmente con el proyecto y que contribuyese de un modo u otro a su sostenibilidad. La comunidad de musética es muy amplia. Nosotros, cuando hablamos de la comunidad de musética, incluimos allí a los músicos, tanto a los músicos profesionales como a los que se suponen que van a ser grandes intérpretes en el futuro, a los públicos que participan en los conciertos sociales, que no son solo los usuarios, sino también las personas que trabajan en los centros y en numerosas ocasiones sus familiares y las personas que acudan al concierto abierto. Solo para que os hagáis una idea, desde 2012, Musética ha programado aproximadamente 122 conciertos y ha compartido su música en estos conciertos casi con 9.000 personas. Entonces, esto os da una idea, ¿no?, de la comunidad con la que queremos trabajar. nosotros somos conscientes que no todos los miembros de esa comunidad pueden aportar económicamente y nosotros la idea que queremos transmitir es que cualquier persona puede ser amigo de Musética, cualquier persona que se identifique con el proyecto, que se identifique con sus valores, puede apoyarlo y la manera de apoyarlo puede ser diferente, pagando la entrada de los conciertos, haciendo donaciones, microdonaciones, prestando servicios a través de voluntariado, etcétera. Ahí nos dimos cuenta que para establecer la conexión con esta comunidad era muy importante que la conexión se basase en una experiencia emocional, que se basase en la emoción. Musética se comunica o intenta comunicarse con su comunidad y aquí voy a hablar siempre de trata o intenta porque estamos en proceso de construcción de esta estrategia. Aquí sí que estamos probando, estamos deshaciendo cosas porque hemos visto que no funcionan y demás. Por una parte, nos interesa mucho gestionar bien la experiencia de todos los usuarios de Musética. Para esto, hemos creado lo que nosotros llamamos el archivo de experiencias que básicamente viene a ser realizamos encuestas y así tenemos la oportunidad de escuchar a las personas que participan en Musética y mejorar esa experiencia. Recabar esta información de los centros sociales y de los músicos es muy sencillo porque tenemos una relación muy próxima con ellos. El problema lo tenemos fundamentalmente en el público que acude a los conciertos abiertos. Primero, porque nosotros prácticamente actuamos de prestado, tanto en el Paraninfo como en el auditorio. Entonces, por ejemplo, obtener datos del ticketing, vamos, olvidado completamente. Entonces, de momento, lo que estamos haciendo, aprovechamos estos conciertos en el Marianela, en el que os decía que hay un ambiente tan relajado, tan íntimo, en el que todo está tan cercano. O sea, tú te estás tomando un vino mientras estás escuchando el concierto, al rato estás hablando con una persona, y ahí es donde aprovechamos para hacer encuestas y para recabar datos y al mismo tiempo ampliar nuestra base de datos y poder comunicarnos con ellos continuamente. La comunicación es muy importante, pero sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una entidad sin fines de lucro y que la mayor parte de los fondos de los que dispone los dedica a los conciertos. Nosotros tenemos muy claro, hace poco, bueno, estamos en proceso de finalizar, de firmar un contrato con una institución. Entonces, nos dimos cuenta que la idea era, vale, tú nos das esta cantidad de dinero, con esta cantidad de dinero se van a hacer X conciertos en el auditorio, en la sala Luis Galve, y a través de estos conciertos nosotros vamos a devolver a la ciudad 20 conciertos en centros sociales. Es muy importante que seamos capaces de transmitir lo que estamos haciendo, de narrar lo que estamos haciendo de una forma efectiva y de una forma bien contada. Pero claro, tienes que tirar de imaginación, porque si no dispones de fondos. Entonces, de ahí que en la estrategia de comunicación de Musética haya tres pilares muy importantes. El primero es el establecimiento de una, o sea, encontrar media partner. En noviembre, finalmente, en noviembre de 2014 lo conseguimos y establecimos un acuerdo de colaboración con Aragón Radio. El acuerdo era, tú nos ayudas a difundir nuestra actividad y gracias a ti nosotros llegamos a una serie de personas que si no sería impensable. De hecho, con la experiencia de Aragón Radio ha sido muy positiva la presencia en la parrilla de programación, el poder contar lo que hacemos en programas que no tienen un contenido relacionado con la música clásica. De manera, que hemos podido llegar a personas que en numerosas ocasiones ni se les habría pensado que podrían sentirse identificados con un proyecto relacionado con la música clásica. O, por ejemplo, una experiencia muy interesante también fue, ellos nos propusieron introducir e incluir un concierto de musética como centro de recogida de regalos de una de sus iniciativas solidarias. ¿Cuál fue el resultado? Se grabó una cuña de radio sobre la relación entre la iniciativa solidaria y musética, esa cuña de radio se emitió hasta la saciedad, la gente fue al concierto, llevó los regalos y el concierto se llenó. Otro aspecto en el que estamos trabajando muchos es en la generación de contenidos relacionados con musética. Por una parte, estamos produciendo un documental. Durante todo el año 2014 se grabaron imágenes en todos los festivales, en todas las actuaciones que tenían un carácter internacional en musética. Este documental lo están llevando en colaboración entre profesionales israelíes, gente de Berlín, de Pekín y de Zaragoza y se estrenará, digamos, y podremos llevar a cabo su difusión en el año 2016. Y también estamos creando lo que nosotros llamamos el Archivo Digital de Musética que la idea es hacerlo en colaboración con Aragón Radio y a partir de la creación de podcast poder compartir con nuestros seguidores contenido relacionado con musética, contenido relacionado de música clásica y expandir la experiencia relacionada con la música más allá de los conciertos. Y, por último, tenemos el tema de las redes sociales. Aquí, la complicación que tenemos, y esto si algunos metéis en las redes sociales, verás que ahora mismo están en stand-by y utilizamos el Facebook únicamente para ir contando lo que se va produciendo en las diferentes sedes, porque en un principio nuestra idea era utilizar las redes sociales, que cada sede de Musética utilizase las redes sociales para trabajar con su comunidad local. ¿Qué pasa? Que, de repente, la realidad, de repente, te dice, oye, mira, no, no puedes ir por este camino porque los recursos humanos son muy limitados y cada sede no puede tener, no dispone de una persona para llevar a cabo este trabajo. Entonces, ahora estamos repensando y viendo a ver cómo trabajamos con esta comunidad a nivel internacional, prácticamente, y nada más. Ah, bueno, sí, 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 esperad un momento, que después de, claro, soltaros aquí todo el discurso sobre Musética, yo siempre digo que lo mejor de todo no entiendes Musética y no entiendes por qué es tan importante esta conexión emocional con el proyecto hasta que no ves lo que hacen. de la Parque de la Paz ¡Gracias! 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 Bueno, y esto es todo. Muchas gracias. Gracias.